La lluvia no cesa, prácticamente el cielo se está cayendo en esa región de Guatemala. Los estragos al norte del país están a la orden del día. Izabal es el más golpeado, pero también se reportan daños en Quiché, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Totonicapán, producto de las copiosas lluvias que azotan el país. En la zona central, la velocidad del viento aumentó de manera alarmante, pero sin duda, la lluvia al norte es lo más preocupante de momento. Personas damnificadas, evacuadas y albergadas. Los ríos están desbordando y se reporta la muerte de animales de corral. El pánico se apodera de la situación. La lluvia no cesa y las carreteras prácticamente están despedazadas. La comunicación entre Honduras y Guatemala a través de la frontera de Corinto en el departamento de Izabal quedó interrumpida y los ríos en el vecino país también reportan importantes y alarmantes crecidas. Las autoridades del Ministerio de Educación decidieron suspender las clases en los departamentos afectados como una medida de prevención para evitar que aumente la tragedia y el ciclo lectivo se reactivará hasta nuevo aviso. El azote natural que está viviendo Guatemala es importante, como lo es también que se activen todos los protocolos de emergencia y reacción inmediata para minimizar el impacto para el pueblo guatemalteco que en este 2018 ni siquiera tuvo que esperar la época de invierno para vivir las inclemencias del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!